Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre, y la guianza fiel del Espíritu Santo, o sea, con tu vida y con tu casa en este día. Qué alegría saludarte, y hablo en nombre del Señor, y también de mis hermanos, de esta congregación del Amanecer de la Esperanza. Con sinceridad, te decimos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración, orando al Señor, que manifieste su generosidad ampliamente en tu vida, para no solamente suplir tus necesidades temporales y físicas, sino aquellas que son eternas. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Te invito a que juntos estudiemos a continuación la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo de primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, que dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Que Dios nos bendiga hoy como lo está haciendo, y lo ha hecho. Todas estas semanas que nos ha bendecido con estos mensajes, es desde que comenzamos a hablar del Dios de verdad en Deuteronomio 32, el Dios justo y recto, en quien no hay corrupción. Y tomando a Dios como ejemplo, como la esencia misma de la verdad, allí comenzamos nuestros mensajes. Hemos recorrido meses, y en cada ocasión el Señor nos ha bendecido. La palabra de Dios considera bienaventurado a todo aquel que oye la palabra de Dios y la obedece. No solamente que la oye, sino que la obedece. Jesús, a sus contemporáneos, los consideró también bienaventurados. Especialmente a sus seguidores, a sus discípulos. Él dijo, reyes y profetas quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Nosotros también hemos visto bastante, amados. Dios ha sido muy bueno y muy generoso con nosotros. Demos gracias a Dios y digámosle a Dios, al Padre, que no cese de hablar, porque necesitamos su palabra. Ahora, vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El profeta Mos profetizó y dijo, y aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de comer pan, ni sed de tomar agua, sino que los hombres irán errantes, de mar a mar, de un cabo de la tierra al otro buscando la palabra de Dios, y no la hallará, no la hallará. Hambre de la palabra. En tiempo se ha cumplido eso, pero creo que en el futuro va a ser así. Hay millones de personas que menospreciaron la palabra de Dios, que la ignoraron, que la pasaron por alto, que la van a anhelar, la van a anhelar como el pan que se come cada día, como el agua sin la cual no podemos vivir. Pidámosle a Dios que siempre nos dé ese corazón para valorar, estimar su palabra en nuestras vidas y que nos dé la sabiduría y la disciplina y la convicción para nunca desconectarnos de la palabra del Señor. Señor, en nuestra devoción personal, leer la Biblia cada día, no como una rutina, no para cumplir con un tiempo devocional, sino en realidad buscando a Dios, diciéndole háblame Dios por medio de la palabra. Antes, cuando yo era joven, yo me propuse, cuando me convertí a los 16 años, leer 50 capítulos de la Biblia diariamente. Hubo ocasiones que lo logré, pero nunca llegaba, aunque tenía tiempo. Pero leía, diríamos 15, 10, 20. Ahora no estoy tan preocupado en leer muchos capítulos. Puede ser que uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco, pero me detengo cada vez que leo para decirle al Señor, Señor, háblame por esta palabra. Y adoro a Dios por la palabra. Y leyéndola cierro los ojos y medito en esa palabra que estoy leyendo en el momento. Porque no quiero pasar por la palabra. No quiero que la palabra tampoco pase por mí, sino que la palabra se quede en mí. Amén. Ustedes tienen también la bienaventuranza de venir a los cultos y sentarse. Igualmente los hermanos que nos ven por YouTube y los demás medios, valoremos y apreciemos la palabra de Dios. Hay promesas para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, dice que serán saciados. Todos aquellos, dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El que busca, encuentra, dice la palabra. Así que hay promesas para aquellos que buscan. Y el que más busca, más tendrá. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sed y esa hambre. Pero que no escuchemos la palabra para saciar nuestra sed de curiosidad o para aumentar el conocimiento o para usar la palabra de una manera incorrecta. que nuestro compromiso y nuestra motivación al exponernos a la palabra y a buscarla sea vivirla, dejar que ella nos transforme a la semejanza del Señor y que ella nos dé la fuerza, la guianza, la sabiduría y todo lo que necesitamos para perseverar en este mundo malo y perverso y completar la obra que el Señor nos ha encomendado. La palabra del Señor Jesús se ha cumplido y se está cumpliendo. Él dijo que por haberse multiplicado a la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El Señor dijo también, se preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. Si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada. Son palabras mayores y hay millones de personas que han perdido la fe y hay otros que están en el proceso de perderla. Y a medida que avancen los años, va a ser así. No es lo contrario. Aunque Dios va a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar, eso es algo relativo. Porque no es de todos la fe. Puede ser que todos sean expuestos al conocimiento de la palabra. Pero muy pocos van a seguir, van a obedecer a esa palabra. El hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Y eso es lo que está sucediendo. Y el Señor quiere, mis amados, crear una conciencia en nosotros, sacudirnos, estremecernos. Que no seamos conformistas, que no nos conformemos con lo poco, ni tampoco nos conformemos con este siglo. Sino que nos renovemos constantemente en el hombre interior por el Espíritu. Que estemos alerta, velando, esperando al Señor de la gloria. No esperándolo como las vírgenes que cabecearon y se durmieron y no tenían aceite. Sino como aquellas que aunque dormían, tenían aceite. Y cuando se oyó el clamor de medianoche, pudieron levantarse y seguir al Señor. Porque lo estaban esperando. Tenían que dormir porque dormir es una necesidad. Pero cuando se oyó el clamor de medianoche, no tuvieron que demorarse mucho. Porque estaban en santa expectación, esperando al Señor. Y digo esto en el espíritu, para animarlos en el Señor. Porque sé que ese es el propósito de Dios. Sé que ese es el corazón del Padre, que perseveremos. Les he dicho que Dios me ha dicho, y lo voy a repetir tantas veces, me lo permite el espíritu. Que el Señor me reveló que los días de su segunda venida van a ser semejantes a los días de su primera venida. En la primera venida del Señor, en todo Israel se hablaba de que venía un Mesías. Tenían información acerca de que iba a nacer en Belén, porque Miquea 5.2 lo decía. Sabían que era hijo de David. Tenían mucha información acerca del Mesías. Pero en el momento que el Mesías vino, muy pocas personas, muy pocas personas supieron que Jesús había nacido. Los pastores que velaban en la vigilia de la noche cuidando el rebaño. Aquellos dos viejitos, Simeón y Ana, en el templo. Y los sabios del oriente que vinieron siguiendo la estrella. Muy pocas personas. Y me ministra a quienes Dios se reveló. Aquellos que estaban velando. Muchos esperaban la redención de Israel. Y así va a ser también, me dijo el Señor en los últimos días. Como dice la poesía, el cielo es el mismo cielo, el aire es el mismo aire. Todo va a ser igual. Y de momento aparecerá el Señor en las nubes del cielo. Amén. No. No creo que va a ser como algunos piensan. Lo ponen muy dramático. Pero el Señor todo lo que dijo. Todo lo que dijo el Señor acerca de su venida. Y que era una sorpresa. Que nadie va a estar esperando. Que vendrá como ladrón en la noche. Que vendrá de repente, como un lazo dice. De repente, como el sol que nace en el oriente y se muestra hacia el occidente. De momento. Entonces eso, todo lo que dijo me hace ver. Que todo el mundo va a estar para su trabajo. Normal. Ay, al anticristo. Ah, tú estás esperando al anticristo. Yo estás esperando a Cristo. No al anticristo. Y yo no estoy diciendo que no va a haber un anticristo. Lo que estoy diciendo es que la manera que se manifestó el anticristo va a estar ahí y no lo vamos a ver. No lo vamos a identificar. Porque así ha sido siempre. Solamente los que tienen ojos. Hay mucha confusión, amados. Por eso, bueno, conocer las Escrituras y tener el Espíritu Santo. En los 60, 70, por allá. ¿Cuántas cosas se decían del anticristo? ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es si Saddam Hussein? ¿Qué es si Reagan da 666? ¿Qué es si? ¿Y cuántas cosas se han dicho? En todas estas décadas. Y todos los días. Y ahora es el COVID-19. Tantas tonterías, amados. Tantas tonterías. Y no creen a las Escrituras. No tienen el sentido espiritual para ver las cosas. Y perdónenme, a mí me da vergüenza de la iglesia, las tonterías que se dicen y que se predican y la gente tan tonta que los sigue. Tenemos que ser iluminados. Y todo lo que digo está de acuerdo a la verdad. Yo no estoy desviado del tema. Porque en Gálatas 2.14 dice lo siguiente. Gálatas 2.14. Yo comencé diciendo lo que dije. Pero como hace siempre Dios, lo toma como introducción. Gálatas 2.14 dice Pablo narrando. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Está hablando de, en el contexto de Antioquía de Siria, estaba Pedro, Bernabé y los demás. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles. Pero dice el 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. No puedo seguir porque aquí hay una verdad tan poderosa, amados. No andar conforme a la verdad. En este caso, en el contexto del Evangelio. Y ya vimos ahí simulación, engaño, mentira, que lo hemos estudiado. Pero el Espíritu me sigue insistiendo que esto es tan amplio, tan extenso, como lo mismo que yo estaba diciendo al principio acerca de la venida del Señor. Podemos decir muchas cosas, pero dice que ninguna mentira procede a la verdad. Y ninguna verdad procede a la mentira. La verdad es sólo verdad y nada más que verdad. La verdad es verdad siempre en esencia, en naturaleza, en imagen, en espíritu. Porque es el carácter de Dios. En el contexto aquí de Pablo, Pablo estaba defendiendo la verdad del Evangelio, la verdad de que tantos judíos como gentiles se salvaban por la gracia y por la fe. Que Dios de los dos pueblos había hecho un solo pueblo. Y que ahora los hijos de Abraham no son aquellos que nacieron según la carne, sino aquellos que recibieron fe para ser salvados. Y que era un pecado delante de Dios discriminar a los hermanos gentiles que se habían convertido al Señor. Y como dice versículo capítulo 2, versículo 5, dice A los cuales, está hablando de los judaizantes, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En el 2.5, mismo capítulo 2, versículo 5. Pablo, que apenas comenzaba su ministerio, fue muy firme porque él entendía esa fidelidad, esa pasión que él tenía para defender su fariseísmo de tal manera que se ofreció voluntariamente para perseguir el camino del Señor. Ese mismo celo, pero ahora espiritualizado, llevado al Espíritu. Esa misma pasión, esa misma fidelidad, como también esa misma claridad. Si usted hubiera estado, en este momento, usted hubiera criticado a Pablo. Usted hubiera dicho, hoy se hubiera dicho, ese hombre no tiene ética ministerial. Porque hay un arte, una ciencia teológica que le llamamos justamente la ética ministerial, la manera de comportarnos. ¿Y cómo es posible que este hombre, apóstol, se atreva a hablar hacia Pedro, que anduvo con Jesús tres años y medio, y que fue honrado tanto por Jesús? Y a un Bernabé, hijo de consolación, que fue el hombre que lo trajo a Antioquía, porque ese lugar donde estaba, que había un avivamiento, Bernabé fue el que trajo a Pablo, y lo fue a buscar. Y fue el hombre cuando nadie creía en Saulo. Él comunicó a los apóstoles que tuvieran confianza, que Pablo en Damasco había expuesto su vida por causa del Evangelio, que tuvieran confianza. Así que, si Bernabé hubiera sido un hombre emocional, dice, yo con este no ando más. Este es un tipo imprudente, un fanático. Mira, es un fariseo. No siempre se actúa de esa manera. Pero hay momentos, amados, donde silenciar la verdad es una traición y un riesgo muy grande, muy grande. Si Pablo también, en este caso, ya que el engaño era generalizado, él dice, de tal manera que Bernabé, en otras palabras, un hombre tan consecuente como Bernabé, porque se caracterizaba, ese era su perfil, era un hombre muy consecuente, muy consecuente. Pedro, aunque era un hombre hermoso, precioso, sincero, pero lo vemos en el Evangelio, un hombre impulsivo, inconstante, hablaba y después pensaba. Y yo sé que fue transformado por el Espíritu, pero su personalidad estaba ahí. Ese Pedro, esto posiblemente aconteció después de Hechos capítulo 10, donde tuvo la experiencia con la visión del manto lleno de animales inmundos. Usted dramaticóme la experiencia con Cornelio. Él era el instrumento para abrir la puerta a los centiles. Pero, el que dirán, lo traicionó. El que dirán. Y justamente, eso Dios lo ha enfatizado muchas veces en estos temas. Nadie puede ser de la verdad, si su compromiso con la verdad no es absoluto, determinante y perfecto. Nadie. Nadie. Usted puede durar 80 años, por decir, un tiempo, siendo perfectamente fiel a la verdad. Y un día, usted se puede confundir y hacerle tanto daño a la verdad que puede usted perder la honra de haber vivido 80 años cuidándola y defendiéndola y viviéndola. Porque el compromiso con la verdad es siempre, siempre y absolutamente. Comprometerse con la verdad es con comprometerse con Dios porque Dios es el Dios de verdad. La verdad es una virtud, un atributo de Dios. La verdad representa todo lo que Dios es, como hemos enseñado. Su palabra es verdad, su espíritu es espíritu de verdad, su propósito es verdadero, sus juicios, sus caminos, todo lo que es Dios, su reino, representa la verdad. Bernabé, en este caso, como el mismo Pedro, yo no quiero desvirtuar a Pedro, Pedro es un hombre de Dios y después de repente usted sube un cambio en su vida. Pero, aunque uno sea lo que sea, siempre están ahí presentes nuestras debilidades, amados. Nuestras debilidades. No todo el mundo tiene ese compromiso con la palabra de Dios, con la verdad. Pablo, que era un neófito, amados, ahí en Gálatas, apenas estaba comenzando su ministerio. De hecho, aquí menciona Antioquía de Siria y donde había un tremendo ayudamiento de la iglesia gentil y allí estaba Bernabé y fue Bernabé que lo fue a buscar y posiblemente en ese contexto, apenas llegando allí, o unos años, ahí estando en Antioquía, sucedió este incidente. me ministra que no anduvieron de acuerdo a la verdad, en este caso, el Evangelio, que era por la fe, que era por la gracia, ¿cuántos aspectos de la verdad? El Evangelio es un mensaje de Dios, por eso es un mensaje de verdad, pero el Evangelio no constituye el único mensaje. En el Antiguo Testamento no había un Evangelio como conocemos el Evangelio. El Evangelio en ese momento era la verdad porque era el mensaje de la dispensación de la gracia, era el mensaje de Cristo, era el mensaje de Dios, era el cumplimiento de los tiempos, era el cumplimiento, es el cumplimiento de todo lo que dijo el Antiguo Testamento, era el cumplimiento y en ese momento era la verdad era la verdad del Evangelio. Pero ¿cuántas cosas? ¿Ustedes creen que las epístolas de Pablo y los hechos y aún las enseñanzas de Jesús, todo, ¿se dijo todo lo que es verdad? No, se dijo lo que correspondía, lo que era necesario, lo que Dios quiso que se revelara, lo necesario, pero la verdad es tan amplia como Dios. Cuando el salmista usando metáforas dice tu fidelidad es como los cielos y tu misericordia llega hasta las nubes, eso es un, eso es metafórico, eso es una manera de expresar para que usted tenga una idea, nada más. Pero todo lo que tiene que ver con Dios es verdad, es verdad. Pero quiero detenerme, hay dos cosas que están en mi mente en lo que estamos estudiando, lo serio que es el compromiso con la verdad y la trascendencia que tiene cuando no andamos conforme a la verdad. Hay momentos que son vitales, trascendentales como ese momento acá. La iglesia de Antioquía estaba viviendo un avivamiento. Era una iglesia, era ahora diríamos la iglesia gentil más poderosa. Lo que era Jerusalén para los judíos era Antioquía de Siria para los gentiles. Eran los dos centros de más actividad de la iglesia donde Dios se manifestaba más. Pero aunque había judíos allí era una iglesia gentil y Pablo sabía que esa conducta anti-verdad disfrazada en una simulación era muy peligroso para la verdad del Evangelio. Y Pablo dice dice yo pelíe fuertemente y defendí la verdad para que la verdad permaneciese con ustedes y a los hermanos de Antioquía. Yo pelé para eso a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. me gusta ni un momento someterme a otra cosa que no esté en conformidad con la verdad. En este caso el legalismo. En este caso una una doctrina equivocada que para los que para los judíos era verdad porque era la interpretación de la ley del Antiguo Testamento pero no estaban entendiendo la manifestación del momento lo que Dios estaba cumpliendo que Cristo tanto enfatizó que el tiempo había llegado el reino de Dios ha llegado que todo el Antiguo Testamento se está cumpliendo en Cristo que los profetas profetizaron para ese momento ellos ignoraban esas cosas y Pablo pensaba así antiguamente pero ahora a recibir la revelación de la verdad porque verdad es lo que Dios dijo y lo que está diciendo Amén Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos días nos ha hablado por el hijo habló y habla cualquier mensaje de Dios hoy que Dios quiera hablar hoy es verdad es verdad como cuando hablé de la justicia que justicia es todo lo que es voluntad de Dios pero pero dice ni un momento accedimos nos sometimos para que la verdad no sea sacrificada wow yo veo tanto en esto amados en la práctica pido a Dios que me ayude me han escuchado decir que nadie puede ser puramente de la verdad si da su corazón a otra cosa que no sea Dios es imposible el hombre de la verdad no se debe apasionar Jesús dijo mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios pareció un menosprecio a María y a sus hermanos no era un menosprecio en otras Jesús quiso decir mi relación mi relación es espiritual yo puedo ser fiel y obediente al afecto natural diríamos al vínculo de sangre porque entonces no sería yo un ser humano natural Dios no se dio afecto natural para amar a la mamá al papá al amigo cuando amamos somos leales no es cierto y uno por gratitud y respeto uno honra a sus padres uno honra a un amigo que ha sido consecuente que nos queramos juntos que estudió conmigo que en los momentos difíciles ese amigo estuvo ahí cuando yo lo necesité hizo cosas extraordinarias por mi que no puedo olvidar hasta le debo la vida y Dios aplaude que tú seas leal con tus amigos porque eso también está a favor de la verdad y está conforme a la verdad hasta que no compromete la misma verdad ningún lazo ningún vínculo ningún compromiso de sangre debe estar por encima de nuestro compromiso con la verdad me comunico muchas veces y eso es muy muy normal en la historia de la iglesia y hoy eso es muy común muy común estos tipos de líderes que el mundo ha dado tantos líderes voy a hablar ahora de la iglesia populistas carismáticos que se adueñan de 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 las congregaciones generalmente usan la palabra padre paternidad porque se presta para uno subyugar a la gente para obligarla a someterse es muy común todos estos locos que se han levantado fanáticos que han llevado a congregaciones a extremos como a quemarse como a suicidarse no solamente son dos o tres que usted conoce hay un montón yo he visto muchos videos de personas ministerios tremendos estaba escuchando uno de 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 chile justamente un alemán que fue a chile y fundó un ministerio a favor de los niños pero ni ni les cuento amados tenía todos transubyugados que los padres que tenían hijos no podían decirles que eran hijos en esa comunidad le llamaban tíos porque eran los que cuidaban a los niños tíos y fueron ellos que procrearon sus hijos y le decían a los padres cuando traían un huérfano le decían a los padres este pertenece aquí a la comunidad y los ponían a trabajar a todos naturalmente vivían en comodidad y no podían irse ni nada y eran un pedófilo vivió con un montón de los niños allí y lo grande es que cuando lo descubrieron y la policía chilena fue a rodear el lugar quienes creen ustedes que defendieron lo mismo que fueron violados se tiraban así para que la policía no pasara encima hacían un puente así para que la policía no pudiera pasar a buscarlo mientras él se escondía y se desaparecía yo no entiendo al ser humano y toda esa gente sabían cuánto daño hizo a todos esos niños a todos los bañaba hacía cosas terribles con los niños y ahí uno entrevistan a todos ya hombres viejos algunos estuvieron en la cárcel porque lo fueron violados cuando lo pudieron encontrar que se fue a Argentina y allá lo encontraron ya tenía que con 80 años ya murió de una vez no mucho tiempo pero algunos de esos líderes que estaban allí habían sido violados por él y le dieron 5 o 7 años y vi un perfil todos esos tipos de líderes hacen mucho por la gente todos son así él hizo un hospital y todos esos niños pobres iban allí y los atendían gratis cuando la policía fue allí todos los vecinos él mismo movilizó a los vecinos para que no le hicieran nada terrible aquellos prestó la comunidad para hacer un lugar de torturas del dictador que estaba en el poder en ese tiempo hicieron tremendos crímenes ahí todo eso para ganarse la política y poder controlar y seguir viviendo con los niños porque eso era lo que le importaba pero el perfil de todos es cuidado la gente tan agradecida por lo que había hecho por ellos eran incapaz de traicionarlo sabiendo todas las vidas que destruyeron y eso es muy común y yo me he dado cuenta del perfil soy el padre tú necesitas esto mira pero claro le roban le cogen este toma la marca este necesita 100 dólares aquí ah que generoso pero con el dinero de los demás regalan son muy generosos entre comillas para ganarse el corazón como como Absalón que se ponía a la puerta de la ciudad a decir ay si alguien me diera aquí me hiciera juez para hacerte justicia porque tu causa es justa ¿por qué estoy diciendo esto? estoy diciendo esto porque todo que engaña todo el que engaña quiere ganarse tu corazón en la política en las relaciones en lo académico en los medios de comunicación todo el mundo te quiere ganar para su causa es muy común alguien que hace un favor y dice me debes una oye yo te puedo ayudar porque justamente que diría esa oficina me debe unos cuantos favores a mí y no me va a decir que no entonces Dios está desenmascarando el engaño entonces ¿qué pasa? ya sea por por el lazo de sangre mi hermano mi mamá mi amigo o por el lazo de la gratitud le debo a esta persona un favor que me hizo me ayudó en tal tiempo entonces cuando llega el momento que usted tiene que defender un principio cualquier principio de la verdad ahí es que se sabe si usted es un hombre de la verdad o una mujer de la verdad yo veo gente que saben el mal que han hecho las personas y todavía años lo están defendiendo porque una vez yo tuve un problema y me ayudó entonces justamente eso es lo que Pablo tiene un compromiso con Bernabé Bernabé fue el hombre que introdujo a Pablo delante de los apóstoles Bernabé fue el hombre que cuando vio el avivamiento él estaba allí en el frente de un tremendo avivamiento en Antioquía de Siria hizo memoria de Pablo que estaba en Tarso voy a buscar a Saulo y salió a buscar a Saulo y fue el instrumento para lo que pasó después con Saulo de Tarso había una gratitud había respeto mira que dice aún Bernabé cayó en la simulación que tenía gran respeto por él es que ningún respeto ninguna honra ninguna gratitud ningún lazo familiar de ideología de la índole que sea está por encima de nuestro compromiso con la verdad de ningún tipo no sé cómo hay gente cristiana que le dan el corazón a un político perdonen que yo insista tanto en eso cuando yo tenía 16 años me llenaron la cabeza con el socialismo y que los pobres y yo me metí en esos movimientos salía a protestar contra el gobierno hasta que vi a los mismos líderes peleando de un partido y del otro y yo dije estas personas nunca no han llegado al poder posiblemente nunca van a llegar y mira como disparándose el uno al otro esto es en ese tiempo mire apenas tenía yo 15 14 años y se me abrieron los ojos y a los 16 Dios me alcanzó en misericordia desde entonces yo vi el engaño y yo soy un ser humano muchas veces hay discursos que como que te quieren ganar pero esos discursos están preparados usted tiene que saber usted tiene que saber que todos todos los discursos humanos están preparados amados la verdad está tan escondida que solamente la conoce aquel a quien Dios se la revela porque entre los hombres es tan escasa está tan oculta está envuelta en tantos engaños ninguna ninguna verdad procede de una mentira es muy difícil creer en el hombre aún en nosotros mismos como esa la vida maldito el hombre confía en otro hombre todo está preparado para persuadirte tú estás frente a la televisión mis amados si depende si hay noticias depende depende quien sea el dueño y cual es la agenda de ese noticiero o los intereses si es un periódico de la misma manera te quieren persuadir todos te quieren persuadir los comerciantes te quieren persuadir todos los anuncios que te dan tiene una estrategia todo está preparado tú tú entras a un mall a un centro comercial y y en ningún lugar la temperatura es tan perfecta no usted ni cuenta se da puede llegar en invierno bajo cero y usted se siente muy bien o puede llegar en el calor más grande y el aire acondicionado no está como lo ponen nuestros países que uno se congela no está es que son son perfectos así porque ellos saben que si usted tiene mucho calor usted se va y si usted tiene mucho frío se escapa y hay una música de fondo que usted no se da cuenta pero está de fondo la música ¿quiénes hicieron eso? personas psicólogos industriales personas expertas y personas que decoran los colores todos los colores están preparados en armonía todo para que tú tengas un ambiente agradable de tal manera que tú compres aunque no tienes dinero y aunque no saliste a comprar porque es una seducción te quieren engañar y si eres comerciante perdóname el abogado te trata de convencerte de si estás con ira te vamos a hacer la demanda así, así, así así pero es mentira el que se sienta a venderte algo es el peor consejero no creas en alguien que te quiera vender algo porque él no te va a dar un buen consejo te va a aconsejar de acuerdo a lo que él quiera ganar o a sacar provecho de ti todo en la vida está programado para engañar y para sacar provecho así son todas las ideologías y el hombre masa como se le llama el populacho es arrastrado porque porque los países ricos más ricos del mundo son los más pobres como los los países que tienen la materia prima como los todos los países nuestros por lo mismo lo mismo el engaño la mentira el discurso queremos tantas mentiras pero usted no puede ser tan cauto tan ingenuo porque para conocer la verdad y vivir la verdad y tener relación íntima y profunda y verdadera y madura con la verdad usted necesita tener revelación de Dios corazón para vivirla y para comprometerse con ella pero también sabiduría y discernimiento para que no le metan gato poliega hay cosas que se parecen pero no son amados no estoy aquí para abrirte los ojos estoy aquí para darte convicción de la verdad noten acá en el contexto del evangelio lo que significaba no andar conforme a la verdad y porque como dije ahí hubo engaño hipocresía simulación de todo pecado ahí en este contexto pero yo puedo aplicar eso a cualquier cosa por ejemplo usted está en un grupo de personas y comienza una murmuración de la índole que sea puede ser que todo lo que se diga de esa persona en el momento sea verdad oigan esto se está hablando de alguien todo lo que se está diciendo es verdad pero la murmuración no está de acuerdo a la verdad de donde está en mí entiende lo que quiero decir todo lo que no pero es verdad es verdad es que yo lo vi yo estaba allí yo lo escuché pero el diccionario dice que una murmuración es hablar de alguien en su ausencia y la biblia habla en contra de eso saben las cosas que están que no están de acuerdo a la verdad la exageración había como diez mil personas y lo que había eran eran quinientos eso es mentira la exageración llegó a las tres de la mañana y fue a las dos y media eso no está de acuerdo a la verdad cuántas personas hemos perjudicado nosotros con nuestra conducta cuánto daño hemos hecho la biblia dice que las palabras son espíritus son espíritus usted puede tener un concepto hermoso de una persona y puede ser que su criterio sea correcto porque usted conoce a esa persona y conoce su conducta pero viene alguien un día y le crea una duda sobre esa persona y esa palabra penetra tanto dentro de usted que nunca más va a ver usted esa persona como lo veía antes entonces eso no está de acuerdo a la verdad no está conforme a la verdad porque si es el plan de Dios relacionarte con esa persona que estoy poniendo como ejemplo y Dios te ha revelado su integridad su fidelidad a Dios lo que sea y Dios por alguna razón te ha dado testimonio esa persona porque esa persona tiene algo que ver con tu vida en el propósito de Dios sea cual sea inmediatamente te dicen algo negativo y tú te vas a echar a un lado a simular echarte a un lado porque esa palabra penetró en ti que fue lo que pasó con Satanás con Eva una sola palabra con que Dios os ha dicho bien sabe Dios miren donde estamos por una insinuación hay conducta que no necesariamente son mentiras pero no están de acuerdo con la verdad el ser imprudente por ejemplo el hablar cuando no debo hablar puedo hacer daño y si hago daño ya no está de acuerdo a la verdad porque nosotros fuimos llamados a hacer bien a los hombres no a hacer mal a los hombres fuimos llamados a edificar no a destruir y todo lo que somos y tenemos los recursos que sean en lo material en lo intelectual en el conocimiento de Dios en los dones espirituales todo lo que hemos recibido de Dios tenemos que usarlo en conformidad al corazón de Dios si no no está en conformidad con la verdad el hombre de la verdad no se puede apasionar porque la pasión la mayoría de las veces ciega debido a la condición del mundo con relación a la verdad porque el mal dice que se multiplica en todas sus formas espíritus de demonios se han apoderado del mundo la verdad escasea la justicia brilla por su ausencia el mal se justifica a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno en ese ambiente tan dañado tan viciado donde nosotros vivimos donde somos expuestos a todas esas cosas necesitamos desarrollar en Dios un discernimiento una sabiduría una prudencia un compromiso una autoridad de tal manera que no seamos vencidos de lo malo sino que podamos vencer con el bien el mal por qué digo que no nos podemos apasionar porque a usted viene y le cuentan un cuento triste le cuentan una injusticia y usted dice como como David que le contaron la historia triste de aquel hombre que tenía una sola ovejita y había uno que tenía tantas ovejas que no las podía contar pero le llegó a medianoche a este hombre alguien y en vez de tomar una de las tantas miles y miles de ovejas tomó la única que tenía ese pobre hombre ¿por qué creen ustedes que Natán hizo eso? apeló al espíritu de justicia de David y David se enojó ese hombre digno de muerte se apasionó porque le contaron una historia triste él era rey y estaba para hacer justicia y él no sabía que ese hombre era él hasta que le dijeron you are that man tú eres aquel hombre se autocondenó sin saberlo pero me vino por el espíritu ese ejemplo porque a veces nos cuentan historias que nos apasionan y entonces ya ahí se perdió la verdad porque estamos apasionados la Biblia dice que nos manda a inquirir a indagar a juzgar rectamente todas las cosas juzgar inquirir pesquisar antes de actuar no se trata de que si me equivoco pido perdón se trata de que tú eres un embajador del reino y de la verdad y aunque hay personas que te van a perdonar pero el daño que tú causas o yo causo depende de quién es que actúan así daña a esas personas para siempre porque eso esa conducta no está de acuerdo a la verdad nosotros somos fácilmente influenciables escuche vea medite váyase con Dios y cuando tengo una dirección de Dios entonces actúe no se deja arrastrar por las pasiones cuántas veces somos arrastrados como fue arrastrado aquí Bernabé dice que lo llevaron y Pablo dice a un Bernabé y dice dice entiendo que cuando dijo aún él fue arrastrado significa que él no era un hombre así él no era así yo he andado con él yo ministro acá con él en Antioquía de Siria Pedro vino de allá y los demás vinieron de allá pero yo estoy aquí con él yo conozco ese hombre ese hombre no es un hombre que se prejuicia ese hombre cuando todos estaban prejuiciados contra mí él me defendió él me creyó él creyó en mi conversión él me fue a buscar él me trajo acá él no le importó que yo lo eclipsara como líder antes hasta el capítulo 13 era Bernabé y Saulo véanlo y después dice Saulo y Bernabé y Bernabé pasó a un lugar detrás pero era un hombre maduro un hombre que tenía corazón no era dado al prejuicio porque ¿quién va a ser perjuiciada con Pablo? cualquiera entonces no hay nadie que pueda decir no, no, no a mí nadie me va a influenciar no amados todos somos influenciables por eso tenemos que vivir en el espíritu para no ser arrastrados porque fácilmente nos arrastran nos arrastran en chismes nos arrastran en murmuración nos arrastran en rebelión sutilmente personas que tienen un descontento y promulgan el descontento personas que tienen envidia celos se sienten marginados y tienen que hablar de todo el mundo para y destacar sus virtudes porque así es todo de que se revela entonces se hacen víctimas y crecen eclipsando a los demás pero están tan ciegos que ellos mismos no se dan cuenta que lo están haciendo porque como inconsciente el mal está inconsciente ha estado usted haciendo algo incorrecto el espíritu lo ilumina y dice que estoy haciendo yo que tontería porque dije eso porque hablé que dije cuando el espíritu te redargulle de pecado y que hice porque todos somos débiles amados todos cometemos errores cuantas veces yo me he arrepentido hasta las lágrimas porque ha salido ha salido un comentario en un momento dado y el trabajo mío como pastor es evaluar y tengo que evaluar aún a pastores pero el hecho de que yo conozca y aún lo que estoy diciendo sea verdad Dios demanda de mí más sabiduría más prudencia porque soy un predicador de la verdad y a veces he hecho comentarios inofensivos porque en el momento no tenía intención muchas veces por mi pasión por la verdad mi pasión por el reino y después digo Dios mío que he hecho yo y me hubiese gustado como que regresen las palabras para no volver para no volver a decir eso jamás pero ya las palabras salen y eso no está en conformidad con la verdad desde ahora en adelante Dios quiere lograr algo y este es el examen que no termina hoy termina el día que tú te mueras o te vayas con Cristo este examen y para mí también el examen desde ahora en adelante todo lo que tú hagas piense digas esto está de acuerdo a la verdad esto que estoy haciendo está de acuerdo a la verdad enojarme con mi esposo por una semana o con mi esposa por tres días mantener un sentimiento impropio dentro de mi corazón está de acuerdo a la verdad cuando la Biblia dice no se ponga el sol en vuestro enojo yo estoy aplicando como el Espíritu me guía a ver si en un momento caigo en algo tuyo si porque usted está aquí para ser ministrado y yo también amén amén es que aquí hay una verdad tan grande que yo no quisiera irme ni hoy ni mañana ni pasado el aspecto de conforme a la verdad hay muchas cosas saben la mayoría de las cosas que se mueven están de acuerdo a la verdad y es muy muy difícil identificar posiblemente lo que estoy haciendo no hay mentira posiblemente entre comillas no hay maldad en lo que estoy diciendo ni hay mala intención miren aún así no está conforme a la verdad y esos dos pasajes el de primaria de Juan 2 21 que ninguna mentira procede de la verdad y este texto andar conforme a la verdad yo veo que se complementan para ayudarnos a entender la profundidad de esto amados que Dios nos ayude esos versículos tienen un contexto por ejemplo cuando Juan dice no he escrito como si ignorase la verdad sino porque la conocéis porque ninguna mentira procede a la verdad Juan está combatiendo a los a ciertas doctrinas de los gnósticos que negaban la divinidad de Jesús los docetistas específicamente cuando Juan dice cuando Juan dice el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios es un anticristo porque ustedes creen que en el evangelio Juan cuando narra dice estaba presente con Jesús en la cruz y dice Juan que vio cuando traspasaron su costado y salió sangre y agua y el que da testimonio de estas cosas estaba allí porque tanto énfasis que salió sangre y agua porque los docetistas creían que creían que si Jesús era divino no podía ser humano porque es una filosofía griega que dice que el cuerpo el cuerpo está encarcelado en el alma y el alma cuando muere se libera del cuerpo porque el cuerpo es malo entonces si Jesús era Dios y era perfecto no podía tener un cuerpo entonces esa gente habían arrastrado a muchos hermanos ese es el contexto pero estos hermanos creían en todas las demás doctrinas y tenían muchas doctrinas verdaderas por eso Juan dice es que es que ninguna mentira procede a la verdad usted no puede demostrar una verdad con una mentira ni basarse en una mentira para demostrar una verdad ni con una verdad sacar una mentira la verdad es como Dios justo santo bueno puro en el no hay nada incorrecto ni nada impuro la verdad hay que amarla hasta lo íntimo como Dios la ama y hablar verdad en el corazón como hemos estudiado cualquier pensamiento que pueda venir a nosotros puede ser que no esté no esté en conformidad o de acuerdo a la verdad una duda acerca de un hermano una sospecha acerca de una hermana usted es un ser humano usted piensa usted tiene pensamientos impresiones criterios que a usted le venga un pensamiento equivocado de juicio que juzgue a otra persona o que piense mal de otra persona que venga el pensamiento a la mente no es el problema el problema es que usted lo crea que usted lo confirme afirme lo acaricie y lo haga verdad en usted esto no está de acuerdo a la verdad quiere decir que la verdad comienza ahí en lo íntimo lo profundo del ser y esto es tan delicado que usted tiene esto es lo que solamente Dios podía hacerlo en este momento para ilustrar porque a veces comienzo a decir un pensamiento de saber dónde voy a terminar porque creo que estoy siendo guiado por el Espíritu y nunca me deja el Espíritu y cuando yo voy a decir que usted tiene que ser fino como un cirujano que sabe con su instrumento separar tejidos tan finos como la dermis de la epidermis que son dos partes de la piel Hebreos capítulo 4 2 porque la palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que toda espada de dos siglos que penetra hasta partir el alma las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos íntimos y profundos del corazón separar el alma del Espíritu así es el que anda en la verdad tiene que separar el alma del Espíritu porque el alma es la parte emocional la parte adánica el Espíritu es la naturaleza de Dios en ti tú naciste de nuevo en el Espíritu entonces tú tienes que separar una cosa de la otra han visto un niño tratando de ayudar que lo que hace es que desayuda papi déjate ayudar y se destruye todo lo que tú hiciste y si papá lo regaña yo quería ayudar yo quería ayudar papi porque me hizo eso yo quería ayudar el niño ignorante no sabe que no estaba ayudando sino que está ayudando cuántos niños emocionales quieren ayudar le hacen tanto daño conocen personas que tienen un tremendo don del servicio increíble don del servicio y lo que hacen con el don lo destruyen con la boca o con las actitudes estropeando la gente maltratándola parece que están están tomando caballos o bestia como le hablan a la gente porque son gente colérica y lo que le sale cólera por encima cuántos saben oiganlo bien oiganlo bien recibe esta palabra esta palabra es verdad la ira del hombre la ira del hombre dice la palabra no está en armonía con la justicia de Dios eso no se da de acuerdo a la verdad maltratar a la gente puedo tener la verdad de mi parte y si no la uso bien no ando conforme a la verdad incluso puedo estar defendiendo algo legítimo de Dios y si lo hago indebidamente no estoy en conformidad con la verdad cuánto se requiere y se demanda de alguien para vivir ser fiel a la verdad es mucho el compromiso pero tenemos un Dios bueno un Dios perdonador un Dios que no se olvida que somos polvo en ese proceso de crecer en la verdad y ser perfeccionados en la verdad en la ira del hombre no obra la justicia de Dios eso es el versículo así es en la ira del hombre no obra la justicia de Dios así que usted se puede ir a todo lo que le da gana pero la justicia de Dios no está con esa ira si esa ira no edifica todos cometemos errores y todos hemos cometido errores yo he cometido errores aún con el celo el celo sin ciencia no está en armonía con la verdad ni con la justicia de Dios el celo debe ser debe edificar no destruir hay momentos como Pablo que el celo el celo era de Dios porque en ese momento había un riesgo había un riesgo de sacrificar la verdad para justificar una conducta y tenerle respeto a personas que se lo merecían el respeto pero que en ese momento eran dignos de reprensión como mismo Pablo lo dice cuánto debiéramos de valorar y apreciar que nos reprendan cuando somos dignos de reprensión el alma va a decir no repréndeme todas las veces que sea porque la palabra de Dios dice que el que ama la reprensión ama la sabiduría la de Dios llévate esta noche para siempre el pensamiento el examen es este siempre cada pensamiento cada conducta cada intención está esto en conformidad con la verdad verán cuánto vamos a aprender con ese examen porque yo estoy aquí por el espíritu tratando de decir lo que Dios quiere decir y definir y comunicar un pensamiento de Dios que aunque yo use muchas ilustraciones Dios te lo tiene que revelar te lo tiene que revelar te lo tiene que revelar te voy a decir si quieres andar conforme a la verdad vas a sufrir vas a llorar te vas a deprimir y vas a pagar un precio muy grande aún contra ti mismo el que más va a sufrir es tu ego tu yo tus emociones el que más va a sufrir si yo soy avergonzado para que Dios sea honrado bienvenida mi vergüenza porque yo merezco ser avergonzado porque soy humano porque fallo porque eso es lo que me merezco pero el Dios de la verdad el Dios de la pureza el Dios de la justicia no debe ser afrentado de ninguna manera entonces esa decisión la tendremos que tomar constantemente o soy avergonzado yo o con mi conducta avergonzo a Dios constantemente porque muchas veces por no ser avergonzados porque mi debilidad no aflore no se avista o por por las consecuencias la gente no me va a respetar de la misma manera no me va a tratar no me va a invitar no me va no va a considerar y todo lo que uno cree que pierde no va a tener reputación todo lo que uno cree que uno pierde si uno se humilla reconoce ser avergonzado lucir mal pero si yo soy avergonzado para que la verdad florezca para que la verdad pueda manifestar su refulgencia su luz para que el nombre de Dios sea engrandecido entonces bendito sea Dios a él conviene crecer más a mi menguar pero déjame decir una cosa nadie nadie tendrá dignidad si no la pierde entiendes ese pensamiento nadie tiene dignidad si no la pierde mientras tú quieras defender tu dignidad tú vas a ser indigno pero el día que tú renuncies a tu dignidad tendrás la de Dios y yo voy hablando de la dignidad de la dignidad de tu hombre viejo de tu carne de tu ego lo que tú defiendes tu reputación todo lo que tú defiendes de ti eso que te ciega que no no te ayuda a diagnosticar lo que te está dañando lo que te está entorpeciendo que no te deja crecer que no te deja desarrollarte que no te deja cumplir el propósito de Dios que te priva de representar dignamente a Dios como un testigo de Dios como un embajador del reino como la luz del mundo y la sal de la tierra todo eso toda esa honra de todo lo que Dios te ha dado para tú representarlo a él todo eso se pierde por tú defender tu reputación tu dignidad tu persona eso no está de acuerdo con la verdad y el que vive como tal nunca crecerá en la verdad vivirá siempre escondiéndose como Adán la mentira es tan profundo el pensamiento y conoceréis la verdad y la verdad tosará libres el hombre de la verdad no anda oculto el hombre de la verdad se expone a la luz el hombre de la verdad no se avergüenza de ser avergonzado valga la redundancia con tal de que muera lo que yo soy para que sea Cristo en mí amén la Biblia dice que todo hombre es mentiroso y dice que la mentira la aprendimos del padre de la mentira que es el diablo y en el proceso de Dios después que nos salvó en Cristo Jesús por el Espíritu Santo está deshaciendo las obras del diablo en nosotros está deshaciendo la mentira porque todo lo que no es de la verdad es mentira diga conmigo todo lo que no es de la verdad es mentira todo lo que no es de la verdad es mentira como es justicia todo lo que está en conformidad con la verdad ahí está la paradoja muriendo vivimos siendo avergonzados somos honrados desmascarando desmascarando mi mentira me visto de la verdad dale un aplauso al Señor oremos a Dios Padre bendito en el nombre de Jesucristo gracias porque como dice la narración y con abundancia de palabras los amonestaba tú has ejemplificado de tantas maneras en estos mensajes para desmascarar la mentira en nosotros y producir la necesidad que tenemos de andar en la verdad sabemos que por nosotros mismos es imposible pero tenemos a Cristo tenemos al Espíritu Santo y te tenemos a ti si pecamos abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo ayúdanos Señor a no desanimarnos posiblemente la palabra nos reveló muchas cosas pero el desánimo no está de acuerdo con la verdad el desaliento no está de acuerdo a la verdad de ninguna manera la depresión el desaliento el desánimo el retraernos el paralizarnos el neutralizarnos el justificarnos nada de eso está en armonía con la verdad la verdad requiere valentía de nuevo coraje determinación muerte para vivir ser avergonzados para honrarte a ti y luego nosotros por medio de la verdad alcanzar ese grado de honra que es el tuyo en nuestras vidas gracias oh Dios yo te bendigo a ti y en ti bendigo esta congregación benditos son mis hermanos tus hijos Señor tú como padre anhelas una sola cosa que tus hijos vivan en la verdad ayúdanos oh Dios amar la verdad como tú la amas hasta lo íntimo y a crecer y a perfeccionarnos en ella hasta el día de Cristo gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te bendigo mi hermano a ti a tu casa y ruego al Señor que esta palabra sea más que información bíblica sea más que un discurso religioso llamado sermón que es una palabra transformadora poderosa que llegue a tu vida te abra los ojos los oídos y te da un corazón un corazón sensible un corazón dispuesto un corazón recto un corazón que ama a Dios su palabra y su verdad que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos a la próxima Gracias por ver el video.